Buenas tardes, ¿podría comentar lo que le sucedió a tu sobrinita, no? Sí, a mi sobrinita de 8 años. Bueno, ella andaba en bicicleta detrás de la cooperativa obrera y se paró una camioneta parecida a la que reparten pan los panaderos, color blanca. Se bajó un hombre alto, barbudo, mechón, con pelos muy largos. Llevaba una babucha tipo hippie y una remera negra grande. Se bajó de la camioneta y les dijo a las dos nenas que andaban en bicicleta que se subieran, que él las iba a llevar a andar en bicicleta. Cuando ocurre esto, las nenas tiran las bicicletas y salen corriendo para darle aviso a la mamá que la madre cuando salió a buscar al hombre, ya se había ido. ¿Y llamaron a la policía, hicieron algún tipo de denuncia? Sí, llamaron a la policía, pero no la encontraron.